Hay muchas opciones, como todos los años, pero bueno, lo que no podemos ahora, este año, por toda esta situación que estamos pasando, es comprometernos en reservas de juguetes que tal vez no podemos volver a conseguir. Pero hay distintas opciones y estaría bueno que vayan viéndolo de a poquito para evitar las colas o las largas esperas. Bien, las colas de la semana que viene o las largas esperas de la otra semana, la idea es que esta semana puedan acercarse aquí a 25 de mayo y San Martín. Sí, como trabajamos como siempre con reservas, pueden ir acercándose, hacen su reserva, así le quedaría únicamente después retirar su juguete. ¿La reserva necesita una seña, Mónica? Sí, sí, sí. Siempre se hace una seña, de acuerdo al monto del juguete, se hace una seña correspondiente, nosotros ya lo sacamos de la góndola, entonces ya lo tienen asegurado y con ese precio. Hay productos que son emblemáticos, decíamos dinosaurios, parece que llegaron en juguetes hace 15 años y no se apartaron nunca más, cada vez se venden más. Sí, hay juguetes que es como que no han cortado nunca, es como las muñecas Barbie o ahora salieron muchas marcas nuevas para las nenas que tradicionalmente dicen las muñecas placas y hay unas marcas muy lindas y con muchos modelos diferentes. Bien, bien. Estos son los que más salen en muñecas, la Barbie, digamos, es un ícono. No, no, no. Barbie no. Barbie es como que las nenas ahora han cambiado. Por ejemplo, tenés una línea que es Poppy, Paloma, que tienen muchísima variedad de... Por ejemplo, tenés la niñera, la maestra, la que va a la piscina, entonces eso es lo que llama la atención. Barbie fue como una tradición. Hay nenas que les sigue gustando, pero ya no es tanto como las otras marcas. Muy bien. Más allá de que hay muchos papás que no les gusten las armas, es inevitable que a los chicos les guste. Muy bien. Bueno, ante eso se puede conseguir todo aquí en 25 de mayo. San Martín, ¿en qué horarios próximamente? ¿O tienen los mismos horarios de siempre? Estamos viendo de hacer un horario diferente la última semana para evitar todas esas colas. Pero ya los vamos a ir viendo y se los vamos a comunicar. Bien. Por lo pronto, está confirmado que el Día del Niño se celebra el 16. El 16 de agosto. Viste que siempre hay disyuntivas a propósito de la fecha, porque cuando cae el primer domingo, uno o dos, es bastante próximo. Y también hay una fecha comercial esta, que se mira que la gente haya percibido su salario y demás. Sí. Lo que pasa es que, viste, hace muchos años atrás siempre fue el primer domingo de agosto. Ahora que se complica con los cobros y eso, lo pasaron al tercer domingo. Así que lo van a festejar el 16 de agosto. Muy bien. Bueno, a concurrir aquí entonces y a ver las múltiples opciones y ya, como bien decías, de antemano hacer la reserva. Sí, sí, sí. Todo el que quiera, así sea averiguar, puede venir, que los vamos a estar esperando.